A la firma del convenio que hemos realizado con el Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, en ese sentido pues tengo que agradecer en este caso y además resaltar el excelente trabajo que se viene haciendo en nuestra ciudad a lo largo del tiempo y en la última etapa también por parte del Consejo de la Juventud de nuestra ciudad, uno de los consejos con más solera de los consejos que han permanecido en estos últimos años en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a lo cual yo creo que también es un momento para felicitarnos ante la aprobación recientemente en la Asamblea de Madrid de una ley que va a crear nuevamente, se va a poner en marcha nuevamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, dice el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, algo que nunca se debía de haber eliminado por parte del Gobierno regional del Partido Popular, pero creo que es una excelente noticia porque es una forma también de dinamizar en todos los municipios de la Comunidad de Madrid en los que ya está consolidado y constituido, sino también en aquellos municipios que sería conveniente que se fueran también creando con el fin de que los jóvenes de todo el conjunto de la Comunidad de Madrid y en este caso también en concreto en Fonlabrada, pues tengan un papel activo en lo que tiene que ver con la política social de la ciudad. Por lo tanto, lo que sepa del pasado jueves fue una excelente noticia. Tengo que destacar, porque así se me ha informado, que también el Consejo de la Juventud de Fonlabrada juega un papel activo en la puesta en marcha en el futuro de ese Consejo de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, les tengo que agradecer también el trabajo. Y luego ya en lo concreto en Fonlabrada, bueno, pues es un convenio donde en este caso queremos potenciar aquellas actividades y aquellos diferentes programas que salen elaborados por parte de las asociaciones juveniles de nuestra ciudad a través de la herramienta y el instrumento que significa el Consejo de la Juventud de Fonlabrada. Agradecer, en este caso, Beatriz, que es la presidenta, el hecho de que estemos hoy firmando este convenio. Es un convenio donde se plantean dos direcciones. Una, la colaboración por parte del Ayuntamiento con el Consejo, a través también de una subvención de 16.000 euros para diferentes programas que vienen realizando. Y, en otro sentido, pues también dinamizar lo que son todas las entidades juveniles que forman parte de dicho Consejo. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una buena noticia de la ciudad. El Consejo de la Juventud de Fonlabrada ha jugado siempre un papel muy activo en muchos temas que tienen que ver con la vida cotidiana y diaria de la ciudad de Fonlabrada. Me gustaría resaltar algunos de ellos. Uno de ellos tiene que ver su gran trabajo y este es de trabajo por una ciudad diversa. En este sentido, siempre han estado protagonizando todos los temas que tienen que ver en esa materia. O las políticas de igualdad, donde también ha sido una herramienta muy positiva para trasladar a los jóvenes de nuestra ciudad un valor positivo de esas acciones. Además de todos los programas de formación, de asociacionismo, y que tienen que ver también con la cultura, con el deporte y con otras actividades sociales de Fonlabrada. Esto es un poco lo que les quería trasladar. Y bueno, pues ahora, Beatriz, te toca. Justo este año, que es el 25 aniversario del Consejo de la Juventud, 25 años que llevamos trabajando ininterrumpidamente, a diferencia de otros consejos como el de Madrid, es una pena que se eliminara y, bueno, estamos contentos de que se vuelva a reactivar y contentos de poder seguir trabajando en la ciudad por los jóvenes y por la formación, por seguir apostando por ellos y que no nos quedemos abandonados, como pasa en algunas otras ciudades, que no tenemos un ámbito de participación y acabamos teniendo que irnos al extranjero porque aquí no recibimos las suficientes oportunidades. ¿Qué va a suponer para el Consejo este apoyo del Ayuntamiento para el próximo año? Es un apoyo muy importante porque podemos subvencionar algunas partidas para formación que a los jóvenes tanto les interesa. Vamos a intentar sacar cursos de monitores. Este año es muy importante que saquemos el de coordinadores por la demanda que tienen las asociaciones para poder llevar a cabo sus actividades y no solo es un apoyo para los jóvenes, es para las asociaciones para que sigamos trabajando. También queremos sacar muchos cursos de cuenta con la diversidad o incluso iniciación al CLAM. Es para completar la formación que ya se les da en muchos ámbitos, cursos de hablar en público, un montón de actividades. El Festival de la Juventud se celebrará también este año. Un poquito de ocio también, no todo es formación y trabajar.